¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Dice que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Te canso de ser buena Ahora es ella quien lo tusa Que porque un hombre le pagó mal Ya me suele de sentimental Dice que por otro modo llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero la de Wembozor Será porque con lo que está Pidiendo que a otras se pueden dar Pero dice todo ese llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you're kicking and screaming a big toddler Don't try to get your friends to come holla Hola, ayo I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my J.O. Until I realized you were epic, sayo So don't play your games when I see a bail This is a new day, I'm in a new place Getting some new days, sitting on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met You're searching for a better bitch and you ain't met her yet Ay, yo, tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Karol G We let them rap talk They'll run up on us Cause they letting the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión Y yo, tell him to go Llorando no comienza a llamar Pero la de Wembo ¿Será porque con lo otra está? Pidiendo que otra se puede unar Un shot para la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot para la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su vexa no vale nada Se ve para el disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión Y yo, tell him to go Llorando no comienza a llamar Pero la de Wembo ¿Será porque con lo otra está? Pidiendo que otra se puede unar Hey, Karol G Karol G Nicki Minaj The Queen Where the Queen Extra The Queen La De La The Queen The Queen The Queen Gracias por ver el video.